El PP es un residuo franquista. El PP es una formación heredera de Fraga, por tanto de Alianza Popular, de Aznar, la extrema derecha. Con el tiempo ha tenido que ir moderando su represión social para convertirse en un partido simplemente de derechas, de centro nada. Entonces son etiquetas que le ponen periódicos y las televisiones porque no son independientes ni tienen criterios intelectuales serios. El PP es un partido de derechas, hoy, porque era de extrema derecha con Fraga y con Aznar. Con Rajoy se ha convertido en un partido de derechas. Solo que la gente cree que es de centro, como el PSOE, porque también el PSOE, que procede tradicionalmente de una ideología socialista llamada de izquierda, se transformó antes de morir Franco ya, pero desde que Felipe González se incorporó a la Secretaría General, dio un viraje abandonando el marxismo y plegándose a las normas de la internacional socialista dominada por el atlantismo, es decir, por la política de Alemania. Alemania, derrotado Hitler, derrotado el Hitlerismo, derrotado el nazismo, barrido la jefatura, sin embargo, quedó a merced del renacimiento de las dos únicas fuerzas que tuvieron cierta entidad antes de Hitler, pero que no pudieron evitar su rapidísimo triunfo. Y eran las fuerzas que dominaban, junto con el llamado centrum, pues las ideologías en vigor en la República de Weimar. Me estoy refiriendo a la democracia cristiana y al Partido Socialista, que allí se llama socialdemócrata. Bien, la influencia tan grande que tuvo la socialdemocracia en España después de la muerte de Franco determinó que tras un periodo inicial de continuidad del franquismo, con los mismos hombres y fuerzas políticas que lo habían sostenido ideológicamente en los últimos momentos de su dictadura, al final quedaron como opciones de gobierno en España nada más que las apoyadas, bien sea por el ejército, la iglesia residual franquista y la opinión de la prensa escrita, los medios de comunicación que habían pedido a la muerte de Franco, como es natural, la reforma. No hay una sola excepción, salvo en las dictaduras del Partido Comunista, donde a la muerte del dictador no haya unanimidad en pedir reforma del régimen inaugurado por el dictador. Pasó en la Unión Soviética y pasó en España. En España cuando muere Franco, quien dicta que no puede haber ruptura, no hay ningún partido. Esos no se atrevían siquiera a pronunciar la palabra reforma. Era una traición. ¿Quién lo hace? La prensa, los medios de comunicación, sí, los franquistas, el ABC, el YA, todos los periódicos fascistas, todos los que habían apoyado, además de ellos, porque estos que estoy nombrando no eran fascistas, eran tradicionales. Uno ya, expresión de la iglesia católica y ABC, expresión de las tendencias de la monarquía. Pues bien, a la muerte de Franco, en los pactos de la Moncloa, en los pactos políticos anteriores a los económicos, se trata de hacer una restauración falsa, porque para restaurar algo, tiene que haber ido antes una previa instauración. Se restaura lo que ya ha estado en vigor. Y la monarquía de Alfonso XIII no se restaura al final de la dictadura. Lo que se restaura es una nueva monarquía creada por Franco. Y el titular de la monarquía no es el heredero ni titular de la corona directamente derivado de Alfonso XIII, sino su nieto, Juan Carlos, mediante la traición absoluta a la prohibición de su padre, el conde de Barcelona, de que aceptara una monarquía dictada por Franco. Bien, toda la prensa franquista acepta entusiasmada y pide reformas, pide reformas del régimen franquista. ¿Y cuáles son los límites de la reforma? Aquellos que no se pueden rebasar sin herir, sin ofender y herir de gravedad a las fuerzas políticas y sociales que empujaban y apoyaban la dictadura. Ese es Suárez. Pero claro, Suárez sale, no respondón. Suárez es un hombre muy, muy ignorante, pero mucho más de lo que se puede creer. Suárez era una especie de relaciones públicas de una empresa. Nada. Ni sabe de abogado ni nada. Pero lo nombran. ¿Quién lo nombra? Pues evidentemente Torcuato, Fernández de Miranda lo propone en una tierna, con Juan Carlos, de rey que lo elige, y con los americanos que lo apoyan, los alemanes, todo el mundo de acuerdo. Venga, Juan Carlos. Porque ¿qué van a hacer los europeos? Que fueron incapaces de derrotar a Gile de Mussolini. ¿Qué van a hacer con España? Reconocer que fueron ellos unos cobardes y traidores y que no hicieron nada para romper con ese pasado porque el 80% del funcionariado que continuó la administración del Estado en Alemania y en Italia habían sido partidarios de Gile de Mussolini. ¿Qué van a hacer? Pues seguir en España lo mismo. Ah, claro que la diferencia es que Franco muere en la cama. Entonces, claro, el dictador que muere en la cama quiere decir que las fuerzas sociales que lo apoyan son muy extensas, que no han podido prescindir de él y que tienen que aceptar entonces la continuación de los herederos directos del dictador, como fue Juan Carlos y Suárez. Bien, si en el 23 de febrero, ya dije el otro día que en unos artículos que ya comentaré, vuelvo a decirlo, porque tengo tarea para un año por delante, estaba hablando de todo lo que se escribió entonces en Repórter, pues Suárez, como expliqué en el propio año 77, antes de la Constitución y antes de las legislativas, antes, pero ya en el resultado de las primeras elecciones, que gana Suárez, en las primeras, Suárez, dije ahí, y repito, que cuando se terminara todas las concesiones y derechos que tenía que conceder Suárez, legalizar los partidos, legalizar la autonomía, o crear autonomía donde no había antes, o el café para todos, cuando ya no puede repartir más nada, se queda solo ante ETA, y como no sabe gobernar, ni sabe lo que es un Estado, pues se encuentra solo ante el propio ejército y ante el propio rey, que pierden la confianza en él, y lo echan del poder, lo despiden, pero la cobardía de toda la prensa y los medios de comunicación de entonces, ya después de Mario y Franco, sí, después, en aquella época, antes del 23 de febrero, antes, la cobardía es tan grande que nadie le pide a Suárez que dé explicaciones de las palabras misteriosas que ha pronunciado en televisión, cuando dijo, dimito para que mi gobierno, mi presidencia, no sea un paréntesis entre dos dictaduras, ¿cómo es posible que en un país, cualquier país europeo, la prensa, los diputados, el parlamento, no le exigieran a Suárez, diga usted quién la ha amenazado para que limita? ¿Qué dictadura va a venir que si usted no limite viene esa dictadura? ¿Pero quién le ha hecho ese chantaje? Nadie, porque todos sabían que el chantaje era el rey Juan Carlos, que lo obliga a dimitir. ¿Para qué? Para tranquilizar al ejército. Y tienen preparado, de acuerdo con el PSOE, de acuerdo con Felipe González, unas negociaciones para que el PSOE entre en el gobierno militar, presidido por Aramago. Y Mujica lleva las conversaciones. Bien, este asunto es de una importancia tan grande que a partir de ahora, la ocultación de ese hecho, el fracaso que provoca en ese golpe la intervención inesperada de Tejero. La reproducción es tan grande que altera por complejidad todos los datos políticos. Y a partir de ahí se trata de uno, ocultar a Juan Carlos, ocultar la responsabilidad de Felipe González en preparar un golpe de Estado, después de la Constitución, amigos, golpe de Estado militar, Felipe González. Y para ocultar todo eso, ha tenido que explicarse esta transición con un rosario de mentiras. Ahora, la crisis provocada por las televisiones dando propaganda, publicidad, a la ambición sin límite de unos jóvenes que salen de Izquierda Unida y se erigen en caudillos suramericanos para dar un golpe político en España, ya que militar no pueden, eso ha provocado un parecido extraordinario de la situación actual a la que se produjo en los años 77 inmediatamente después de las primeras elecciones hechas con la ley electoral franquista donde sale elegido Suárez. El parecido es extraordinario. Y todo este tiempo ahora voy a dedicar a comentar los artículos que escribí entonces en ese periodo porque es igual que ahora. Es lo mismo. Si es que ahora que el lugar del Partido Comunista de entonces ahora se llama Podemos. Que el lugar de los partidos de centro que apoyaban ABC y ya tal ahora pues se llama socialismo. Pero el socialismo ya no es marxista ni socialismo ni de izquierda. Es la socialdemocracia alemana. El pacto atlántico. Aquellos que ni siquiera en sueños podían decidir de entrada a OTAN. No, no, no. Aquellos que dicen a OTAN sí soñando y despierto y a cada minuto que es Felipe González. Ese traidor a todos los ideales que profesaba la izquierda inteligente culto moderada eso fue Felipe González. Y hoy Felipe González hace un viaje a Venezuela como hizo en su día entonces antes a Chile. Y que hizo en el viaje a Chile como tengo escrito en aquel momento. Fue como abogado defensor de las víctimas y como salió preparando como abogado del verdugo ante su próxima visita con Carter. Y esto está escrito por mí en el año 77 y hoy está pasando lo mismo.